¡Suscríbete al canal! 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 Ahora sí ya me cansé Es que saben algo chicos, uno de los secretos que no saben de mí Es que cuando de repente me empiezan a doler los pies Me empiezo a apagar Me van a poner a bailar más Para mí Es un gran símbolo de la cumbia Es una reina de la cumbia Y gracias a ella a mí me gusta la cumbia Y es un honor para mí estar con ella Una grande, de verdad Qué placer, qué honor para mí Vamos con luz amarilla por favor Vamos con luz amarilla por favor Todos tenemos que ir a la foto Entonces acompáñenos Chicos de Antica Vila Todos, todo el mundo Véngase para acá Morfis Señores, acabamos de terminar la grabación de esta canción con nuestra gran amiga Mariana Zavane Una de dos Una de dos Con mis amigos maravillosos La sonora dinamita presente Y la niña buena Esperamos todo su apoyo señores en las redes sociales Véanlo, báilenlo, disfrútenlo Porque lo hacemos con mucho cariño señores ¿Y saben quién llegó? Llegó la dinamita Y la niña buena Y la niña buena